¿Qué tal señores? Gusto en saludarlos, día martes, faltan solamente cinco días para la segunda función de este 2017 de Revolucha en conjunto con The Crush, este domingo 6 de agosto, 5 de la tarde en Arena Coliseo de Monterrey. Y uno de los temas que la gente se está preguntando es, ¿qué posibilidades tiene Garza Jr. de poderle ganar al luchador todoterreno, al padre del Strong Style, al luchador 4x4, ex integrante de los perros del mal, ex luchador de triple A, ahora parte de la rebelión original, ahora parte de The Crush Lucha Libre y del circuito independiente, Daga. Daga es un luchador que como ya lo denombre su dice, el padre del Strong Style, desde la época de X-Long, desde las luchas que tuvo con David Richards, recientemente yo tuve la oportunidad de verlo con ACH, la temporada que estuvo trabajando con lucha Underground, sé que están contemplándolo para pronto llevarlo a Japón, sé que están contemplándolo con un trabajo con Impact Wrestling o ahora Global Force Wrestling, y sé que ha trabajado en una super lucha con Zack Sabre Jr. en Tijuana, cada vez sus compromisos son más fuertes en el extranjero, está a punto de viajar hacia PCW, está a punto de viajar hacia AAW, es uno de los luchadores más populares en México, del top 10 más populares de México para trabajar y representar a México en el extranjero, extranjero. Pero hay una cosa que me preocupa, yo sé que Garza Jr. ha trabajado con Aaron Solo, que llegó a participar en el torneo de los cruceros de la WWE, sé que ha luchado con Andy Dalton, acaba de luchar con ACH, acaba de luchar en contra de Matt Strickland, que acaba de venir a Riot Lucha Libre, sé que su trabajo en el extranjero también es muy bueno, sus luchas con LAX en Global Force, hace poco lo iban a llevar a Inglaterra, lo iban a llevar hacia la India, WWE lo está buscando y cosas por el estilo. Pero hay una cosa que me preocupa de esta lucha, que son las marrullerías de Garza Jr. Creo yo que específicamente estos dos hombres en el mercado mexicano y al estilo mexicano, solamente hay una forma en la que Garza Jr. le pueda ganar a Daga, y esa es con marrullerías. Lo vieron en la Neucalpan, lo han visto en el Auditorio Fausto Gutiérrez de Tijuana, lo vimos aquí en Arena Coliseo de Monterrey en el evento pasado. La única forma de que Garza Jr. le gane a Daga es en base a marrullerías. Y este próximo domingo en Arena Coliseo de Monterrey lo vamos a ver. Las marrullerías de Garza Jr. pueden hacer que derrote a Daga. Yo creo que Daga es un super luchador que sabe manejar cualquier nivel, que sabe manejar la lucha libre mexicana, que sabe manejar la ras de lona, que sabe manejar el estilo clásico, que sabe manejar el estilo aéreo, que sabe manejar el wrestling, sabe manejar la lucha japonesa. Pero las marrullerías de Garza Jr. creo que pueden llevar la perdición a Daga. Este domingo nos vemos en Arena Coliseo de Monterrey, mano a mano. Una lucha donde vamos a intentar hacer posible que los dos firmen el contrato y poder tener en diciembre de este año una lucha de cabellera contra cabellera. Nos vemos en Arena Coliseo, domingo 6 de agosto, revolucha en Arena Coliseo de Monterrey.